Bienvenidos al Festival de la Voz, Cantando a la Vida. Si es tu participante favorito, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Acá te dejamos un nuevo talento. Ya me contaron que estás hablando mal de mí, que te burlas. Porque según te ando rondando y que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te pongo en ganas. Yo no camino para atrás, no cambie con vos. Y te conozco y sé que no valen ni un peso de personas como tú. Ya no viví en ti, no te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con el sol. Y mi bodacha volveré a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues mi día soy mejor. No te creas lo que me amé. No olvidaste y eso ya se terminó. No te toca ni pasarte. No te caeré. 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 eso es lo que te duele a lo que eres sin ti ya perdiste nada no te confundas pero conmigo para atrás no es tan mejor que te conociste y que no vale ni un beso de pelotona como tú ya lo que quieres no te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes se me ha cerrado las heridas como el sol sin dudar que ahora venía a buscarte porque ya no siento amor no te creas tan importante me haces feliz no tengo tiempo para odiarte ya no te extraño pues sin ti ya soy mejor no estoy diciendo que me envío olvidarte eso ya que terminó no te creas tan importante hay que en vano me he leo no te creas no te creas yo te creas lo que me voy a見て yo te amo No te quedas tan importante Hay que encargo por favor